Dicen que me escuchan por ahí Dicen que yo no sueno Pero atentos a mi están Hoy soy, sigo siendo yo Sé que mucho se me tira por el talento que doy Refleto de flow, I'm ready, you know Juntame a toda la libreta que en esta la rompo yo Hoy soy, sigo siendo yo Sé que mucho se me tira por el talento que doy Refleto de flow, I'm ready, you know Juntame a toda la libreta que en esta la rompo yo Están cansados de verme crecer Otro hit que suelto Y se las volví a hacer Yo sé que a muchos La escala simple les molesta Ver como Lara Cada vez sus puntos les resta Que te falta talento pasa Y el ser te lo presta Me vuelvo de cada beat como Lebron cuando la encesta Miren como flota mi flow ya no se agota Para mí esto es bien sencillo ándale mejor pásame otra Me deslizo en cada verso y tu verso ya ni se nota Soy el kaiser de las líneas dos renglones y te anotan Que la fama se me sube que me miran en youtube Les calientan mis canciones como los tengo en retube Entretenidos en el rap son bienvenidos Aprendan de lo bueno ya salgan de sus nidos No quiero que después digan que de mi que hubiera sido Los puse contra las cuerdas y hoy los tengo ya rendidos Los puse contra las cuerdas y hoy los tengo ya rendidos Si ganas y cantando siempre de lo mismo Sonando voy desde arriba yo los miro Hoy soy sigo siendo yo Sé que mucho se me tira por el talento que doy Reflecto de flow I'm ready you know Pongan otro a la libreta que en esta la rompo yo Hoy soy sigo siendo yo Sé que mucho se me tira por el talento que doy Reflecto de flow I'm ready you know Pongan otro a la libreta que en esta la rompo yo Soy el mejor peso por peso en liriqueo sobre el ring Y no pararé hasta ser millonario a lo de un king Hasta tener una rubia sexy tipo Harley Quinn Y una cubana sobre el cuello de bling bling Mi liriqueo escupe flama escribo hasta que me da la mañana Cuando noto el sol entrando en la ventana Mi avión se estrella cuando no me entiende una doncella Mis horarios son distintos a los que tiene ella Nota porque mi habilidad no se agota Apoyo el lápiz al papel y solito flota Me preguntan como lo hago el público se contagia Y les contesto aquí no hay truco es que mi lápiz tiene magia Poderes ocultos amenizando sin insultos Ustedes no son tan malos solo son bultos Mentes retrógradas que no hacen nada juntos Niños precoces en el rap jugando a ser adultos Trato desde el inicio cumplir el contrato Firme con sangre encima del retrato Ni fama ni drama después de un verso lo embalsama Soy el mejor cuando se me da la gana Hoy soy sigo siendo yo Sé que mucho se me atira por el talento que hago Regileto de flow, I'm ready, you know Juntame a toda la libreta que en esta la rompo yo Hoy soy sigo siendo yo Sé que mucho se me atira por el talento que hago Regileto de flow, I'm ready, you know Juntame a toda la libreta que en esta la rompo yo Que en esta la rompo yo Juntame a la rompo, LIO B, L Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Uh, eh, ALE, OH Con Luis Mundanos, el ser, you know what I'm gonna be done You know, oh, Mundanos Records, la fama Ser de producer, de New Music, baby